Señoras y señores, aquí llega, he conocido como el consario del amor, un beso no se le niega a nadie, aquí aparece la super estrella, Rey, Rey, Muculero. El grito de guerra se hace presente, vence con morir, señoras y señores, el último de su estirme, último grito de guerra. El grito de guerra se hace presente, vence con morir, un beso no se le niega a nadie, aquí aparece el grupo de guerra. El grito de guerra se hace presente, vence con morir, de un salario, un beso no se le niega a nadie, aquí aparece el grupo de guerra. Nuevamente pisando el escenario de la Arena Unicubus, prepárense para vivir cada uno de sus lances, que promete poner al fin de la batalla a todos sus seguidores, aquí llega Ciara Fuente. Es el representante de una familia real, múltiple campeón de este deporte. Ya acabo de ponerse a aparecer en la escena, el depredador del aire, Morador Junior. ¡Gol! 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 ¡Gol!